Música Mexicanas y mexicanos atatauquenses ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos llevan un baño a libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva los Héroes que nos llevan un baño a libertad! ¡Viva! ¡Viva Aliente y Alba! ¡Viva! ¡Viva la ciudad y el progreso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Atatauca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Estado de Morelos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!